El aullido de los lobos El aullido de los lobos es sin un mundo. ¿Qué es lo que arrastran y lanzan en sus largas correas de sonido, disueltas en el aire del silencio? El viento sopla y el encorvado lobo se estremece. Aúlla y aún no sabemos si es de alegría o agonía. Extracto de poema de Ted Hughes. ¡Aúlla y aún no sabemos si es de alegría o agonía! ¡Aúlla y aún no sabemos si es de alegría o agonía! Aúlla y aún no sabemos si es de alegría o agonía. Aúlla y aún no sabemos ni es de alegría o agonía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!